Chicas, les tengo una pregunta de ingenio, ¿en qué se parece un hombre perfecto y un colegio sin problemas? En que ninguno de los dos existe, así es, porque todos tienen fallas, aunque claramente unos más que otros. Ahí está la diferencia que hace que buscar un establecimiento educacional a nuestros retoños se pueda transformar en una pesadilla. ¿Por qué? ¡Vamos viendo! Los papás que les ha tocado buscar el próximo lugar donde estudiarán sus hijos me van a entender. Pucha que cacho encontrar un colegio que deje contento a los niños y a nosotros, porque no solo son caros, algunos tanto o más que las universidades, sino que además están llenos de requisitos y pruebas que de solo pensarlo ya comienzan a estresar hasta la más operada de los nervios. Como que siento que a los niños los estresan un montón, es como que ellos también se llevan una carga que ya son demasiado chicos a veces para tener. Tres, cuatro años y ellos se llevan una carga de cuál es el colegio donde van a estar. Como que encuentro que como sociedad enfermamos un poco a nuestros hijos desde muy chicos y empezamos ahí, con eso, con la elección del colegio. Todo, todo influye, porque los niños están acostumbrados a un colegio, a uno que tienen que cambiarlo, dónde se matricula, pérdida de tiempo si no trabaja, todo un caos. Bueno, no sé si va a pasar a matricular y de dónde saca el plata, ¿quién te da esa plata? Me entiendo, o sea, es un problema, yo creo que para mí y para muchas. En Mujeres Primero le mostraremos cómo poder enfrentar esta situación de la mejor forma, tanto para padres y los niños. Ustedes se han preguntado, ¿qué cualidades debe tener un colegio para que sea bueno? Pero bueno, bueno, por lo general, nos preocupamos que tenga buen rendimiento en el CIMSE y que tengan buenos puntajes de PSU. ¿Pero será todo lo que necesitamos? Lo que más recomiendan los expertos es que nos fijemos en la orientación del colegio. Hay algunos medios hippies y otros más formales. La idea es que sea acorde a la personalidad de nuestros hijos, para que no hagan pataleta ni les dé por hacer la cimarra cuando son más grandes. Es que yo creo que todo el tema de la crianza es un temor. O sea, de verdad que tal como dicen, alguno debiese existir una escuela para padres. O sea, Neva Milicich lo dice así toda la semana en la revista allá. Yo creo que es dificilísimo, o sea, ya desde que postulen a los colegios, buscarle colegios, buscar el colegio más idóneo. Hay un montón de factores que hay que tomar en consideración. Pero bueno, son las responsabilidades. Uno decide traerlos al mundo y uno tiene que enseñarles, educarlos, entregarles hábitos, valores. Y a mi juicio es el desafío más importante que pueda existir para una mamá o para un papá. Es que encuentre vacantes, porque en muchos colegios de repente no hay. Entonces el niño queda sin matrícula, que espera mucho tiempo, mucho plazo, entonces es complicado. Y claro, no desesperarnos por no encontrar colegio inmediatamente, porque la frustración genera estrés. Tenga en cuenta que no es un tema de vida o muerte. Si no resulta uno, cuenta hasta diez y pruebe con el otro. Además, lo que yo encuentro que es bien perverso el sistema, es que así como los padres se estresan, que es un gran tema encontrar. A ver, ¿por qué? Porque tenés que pensar que a ese niño quieres darle la educación que a ti te interesa darle, que esté de acuerdo con tus valores, que esté de acuerdo con tu bolsillo, que esté de acuerdo con tu barrio. Son un montón de situaciones que se van empezando a ser importantes. Por el tipo de colegio, por el ambiente, porque tú tienes que reflejar tu realidad, con la del colegio, tú tienes que ver tu presupuesto, en qué colegio lo vas a colocar, si te va a quedar cerca, te va a quedar lejos, cómo vas a cancelar ese colegio, el tipo de gente que va a ese colegio. Ya estamos prácticamente a mitad de año. Haga las tareas a tiempo, y si va a cambiar a sus hijos de establecimientos, comience a buscar desde ya. Saque sus siete con sus retoños, y elija un lugar donde usted y ellos se sientan cómodos. Puede ser un asunto complejo, pero nadie dijo que ser papá es fácil, ¿verdad? No, 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 no.